No sé, hay que jugar full karma Igual que MagiFelix Subió el super rank alto con karma Y la clave de medio es jugar personajes Que no necesiten oro y puedas ramear Esa es la clave, karma, zilean O sea, son muy útiles con poco oro Esa es la clave de medio MagiFelix Tiene dos klps y juega eso Karma, zilean, no sé qué, en plan, esta es la clave En plan, tú rameas La gente no respeta en solo Q Pillas kill si eres útil Y si fedas a alguien, pues le pones escudos Y es super abusivo Y con zilean lo mismo, pues revive, corre mucho Mira MagiFelix Rank 1 Juega zilean, karma, twist the fate Full run Full, full run Joder, zilean tiene alguna partida De zilean Tengo al monk of roll en medio, yo que sé Esto es 2G, pero ¿qué hago? 2G, o es que me da pereza doyar O sea, este punto ya me da un poco de igual ¿Crees que de solo QChange más niveles ha habido? Sin más, no sé Tampoco de solo Q Este año, justo ahora mismo Es un poco raro Porque no hay No sé, estas partidas En general no tienen mucho nivel, ¿sabes? Estas partidas Hay muy pocos pro players Solo hay OTPs y gente que está mal de la cabeza No hay casi pro players jugando Uno, están muchos de vacaciones Dos, la mitad están en Corea Y muchos no juegan apenas en vacaciones O sea, es que es así No están jugando casi ninguno De RLs hay poquísimos De Lek, están casi todos en Corea O de vacaciones Si, si, si Si, no puedo Lichar Como le invaden se muere Pero que hago F ¿Crees que quieres acercar a farmidad? Le he tropeado a un auto Es como hay que jugar esto Cada vez que se hace cafarmear Un auto Dime que vamos a hacer Quiero comer Cuando pasa mujer Ha matado a Ibole Nice Y luego quien ha matado Obviamente se ha muerto Un día y medio He estado borrón Uno para uno muerto Silas contra Víctor Voy a hacer que guardeo Pero voy a guardear Oh, viejo Esa truble en bot Me parece que ha castigado En topo un montón Si sé que truble estaba en bot Pero no lo he visto hasta ahora A ver como hago esto Porque Y en equipo han matado algo Han echado algo en el mapa ¿Ves? Tengo intentado molestar Lo máximo posible a este tío No es complicado Tiene el Doran Creo que ha perdido el canon Bien No se va a caray No se va a caray ¿Viste la locura? O es para la Q Vale, nice Eh, voy a tirar Ultima Wave 100% Creo que viene truble Me he tirado a poti No se que va a pasar He perdido el canon, eh Fuck Botas Esto ¿Qué tiene? Vale, se hace Mercs de primer ítem Bueno Es lo que tiene que hacerse Pero Afelio tiene que reventarla ¿No? Qué buena Afelio Eso muy bien Opa Con tu totito Tú lo tienes Todo tan bonito Me explico Wow, wow Tú no estás buena Estás buenísima Destrucción del calabozo Destructor del mundo Es como diría Canegra Destructor de mundos Vale, hace un slow Push aquí Puso lento Así la buen pierde Demasiado menos posible Cuidado que está missing Este tío Está muerto Tiene flash Se va a caer por las Mercs Qué cabrón Tú tened cuidado ¿Vale? Que tiene ulti Yo no Por mucho que la gata tenga mucho mejor ítems Que ella Vale, le he perdido el canon Otra vez Me va a hacer all-in Este tío En breve ese Me va a hacer all-in Necesito que mi jungla Esté cerca Incluso tibiar We can dice Ok, podemos Que ya tengo pánica de tibiar ¿Cuántas veces he tibiado Estos últimos días Y me ha perdido la línea? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No sé ¿Qué pasó? Había diveando top Y me muriendo Y prendo línea Porque alguien tea Mi jungla O viene alguien Inesperado O Esta weiss No tendrá la pushado No tendría que haber Pushé esa wave No tendría que haber dejado Que la placa se cayera Como la noche ¿Qué pone el aldo? ¿Qué pone el aldo? No, no quiero pelear Está muerto Eh, otra vez pido el canon Tío, uno para uno Siempre voy muy bien ¿No? En plan Bueno, en verdad Antes he tintado una partida Contra No, 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 no La de Johnny, no La de Gunplan Johnny he jugado bien, tío Se lo que ha pillado kills Ese tío por la cara, ¿verdad? Van divea o no sé qué Pero para uno Estaba jodido el pavo Ha venido Rakan a top Ha venido Rakan a top Pensaba a ti Van divea por la cara Y el jungla también Oh, hostia, estoy muerto Es mentira Ah, tengo flash, tío Tengo flash, me estaba haiteando Pensaba que podía matarlo Sin gastar flash Aunque le da el shat down Al Trusle Pocho Useless Champion Me da igual Trusle contra Víctor Y a Felios No puede jugar En plan, se va a acercar Y le va a caer hostias Por todos lados Nena Y se enter Está muerto Jeje Está muerto Jeje A la acción La botella de rol 1-5 Vivir todo off-roll Nice Va a ir para top This is the motherfucking remix Voy a frisear top Ahora todo lo que pueda Bueno En general Habla de92 Y a pueden seguir Y aher Y aher Y aher Y aher En clarify Y aher Y aher Y aher Y aher Ahora tengo flash Y me salvo por eso Si hubiese gastado flash antes Y ahora el Trull se va a morir porque no tiene flash Porque la usa para matarme antes Loco Y Trull Bueno, Trull no muere porque es Trull Pero vamos I need you, I need you Hostia, me lo hago de minions Casi me muero No tiene flash, no tiene flash ¿Por qué hace eso? ¿Y lo hago en shutdown al Trull Cuando se puede haber escapado? ¿Por qué el Trull no tira Galeforce para atrás? ¿Está aquí? ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento? Existe malamente clean el movimiento de este jugador La verdad Buah, tengo protobelting ulti No tiene flash esa, ¿verdad? ¿Seguro que me vende? Tiene flash, viejo Petazeta en la casa A ver, no es esta canción Vale, vale No tenía para entrar a las tiendas No entienda No tenía para entrar a las prendas Ahora pago todos los meses de la hacienda No entienda Prendas Ahora pago todos los meses de la hacienda Pum, looteado Pum, super Pum, pum, pum Oh, se escapa Yo no le di a teleport hasta no te hago ulti Qué grande es Aphelion, ¿no? Qué cojones Voy a puchar otra en top Joder Eh, canon El turno viene por aquí, creo Eh, iba a SuperFest 5-0 ¿Y vamos a hacer la partida o qué pasa? Oh my god Casi a shutdown a ese No te hagas un liche, por favor, con Víctor No te hagas un liche, tío Es super useless, ¿no? Liche Es el liche más useless del juego Te lo digo en serio O sea, no es useless Está OP con Niali y Echo Ya está Fuera de ahí En serio Te haces un liche Es un troll, ¿no? Y solo sirve con esos dos Te lo digo en serio Con Niali y Viego Y... Y bueno Y hay partidas que el Zhonya es mejor incluso O el diente de Nashor O... Y con Niali y Zhonya Y AP plano también está bien para curar más Y las lances y tal Pero bueno No estaba el liche en la partida, supongo No sé Es como un ítem baiteador Lo quieres usar Y te expones Y te mueres Y solo pega autos Y encima no son todos autos Algunos autos O sea, no sé Para mí es por 8 ítem Con Niko con Niali y Lio en Champions Que no lo haría Ok, veo que puede estar bien Pero aún así Eh... Eh... No sé No, no Agenteado, bro Un reset Ya, me muero yo Hostia No me muero Antes lo tenía para entrar a las tiendas Y ahora me cura Lulu con la ulti Estaba morir Shot down para Gwen Nice She knows my name But she love me call me baite Eh... Mi chica no es de por aquí En la blanca con muro papus Corred, insensatos Corred Me hace el boystaff Tienen full MR No sé por qué Cuando tenemos a Felios 10-0 Y el viego Pero bueno Se hacen boystaff Evelyn trolear Evelyn Liches trolear Que flipas, tío Evelyn Liches Desturar Que flipas Y Fizz Bueno No, pero es que con Fizz El Zonias Antes El mítico Antes Rabatón Si te ferias Antes Oh my god Me ha puesto el pilar Me ha puesto el pilar Me ha puesto el pilar Es nice or si And she pulled it so hot Because she actually didn't have a gun Tío, están un dragón de alma Les quedan un dragón para el alma ¿Cómo puede ser, tío? Si me siento un pilar Voy O sea, es que no Pico esas cosas Que usen el heraldo Del agua del Nashor No, el teléfono se va a complicar esto Tuneo Cuidado Ha pillado mi ulti ¿Eh? He dicho Kare Silas Que tiene mi ulti Hola Doble Shatter ¿Quién exhaust? ¿No tira? Ah, no Se ha hecho liches El este, tío Se ha hecho liches Este ¿Qué tal le da al nexo, bro? ¿TP de buen? ¿Qué tal le da al nexo? Ya, ya se que viene, amigo ¿Pero qué hago? ¿Con next? No sé ¿Con next? ¿Por qué Muere aquí la Felios Con exhaust Contra el Silas Ha tirado teleport, ¿no? ¿Cómo ha llegado tan rápido por ahí? Sí Buena tira teleport, yo creo O fantasmal desde cuencas No lo sé A saber Este dragón no lo van a pelear Lo que van a hacer es que con este dragón Ganan tiempo Nosotros no podemos ignorar este dragón Porque es su alma Así que estamos jodidos Si pega la torre Ve a por ella Soy de estas Silas Pero Pobre tío De los jugadores No lo he jugado, ¿no? No interesa ¿A Felios puede pegar? ¿A Felios puede pegar? En vez de dar un minions al... No tiene ulti Tío Llevo desde las 9 en stream Y tengo los mismos LPs con los que he empezado O sea, he ganado de perdido He ganado de perdido He ganado de perdido He ganado de perdido O sea, estoy Fuorísima, ¿eh? O sea, quedan 10 horas aún De solo Q Challenge Y tengo que ganar Literalmente Todo lo que ha mes que juega A partir de ahora ¡Gracias!